Hola amigos de la revista Bea, aquí estamos en Tango Discos, estamos descubriendo vinilos acetatos con María Ceren, que escogió ¿qué? Pues me voy a llevar Bill Floyd, que clásico, y Marilyn, y yo me voy a llevar Bill Davis, aquí está, también me voy a llevar Frank Sinatra y yo que todavía no he escogido, pero creo que me voy a llevar este de Tellurians Monkey, y yo me voy a llevar este de Tellurians Monkey. Hola, yo soy Connie Camelo, le mando un saludo a toda la gente de revista Bea. ¿Por qué me gustan los acetatos? Hace algún tiempo entendí la diferencia entre la grabación análoga y la grabación digital, es casi como cuando te comes un chicle de sandía a cuando te comes una sandía, esa es la gran diferencia, el digital es comerse el chicle, el análogo es comer la sandía, por lo tanto las grabaciones que son análogas como las que hacían antes en los vinilos que se grababa en una cinta y cada instrumento venía en una cinta, tienen la gran posibilidad de hacerte sentir cosas que son más sensoriales, simplemente tienen mucha más, tienen mucha más gamas de sonidos, eso parece imperceptible a la hora de cuando tú pones un CD que suena exactamente igual a un acetato, pero por algún motivo, por la cantidad de sonido que trae más el análogo, pues sientes mucho más, entonces bueno, desde que descubrí de alguna manera como esa gran diferencia, pues yo que soy una música y fanática del sonido, pues quiero tener, me gusta sentir más sonido, es lo más rico comerse la sandía que comerse el chicle de sandía, esa sí, esa sí. ¿Cuál es el disco más antiguo que tengo? No sé, no tengo muy claro, hace poco me compré El Amor Amarillo de Serapia, es más bien uno de los últimos, pero pues ese es un disco clásico y ya, como les digo, escuchando el análogo, pues es más emocionante. Tengo joyas, como por ahí tengo uno de Deep Piaf, que heredé de alguien que no le parecía, no le daba el valor, obviamente yo no le expliqué el valor y me lo quedé. Tengo muchos discos de salsa, tengo muchos discos de jazz, soy una gran fanática del jazz, entonces aquí estoy entre todos los discos de John Coltrane, pero también quiero este de Taylor León, Humayes Davis, música brasilera, me gustaría tener, me gustaría tener algo de, no sé, de Donacimento, de Antonio Carlos Jovín, un clásico de esos, así como de Chica de Ipanema. Es un gran universo que apenas se está abriendo y del cual pues obviamente soy fanática y me voy a volver más adicta, no, es que no hay opción, eso. A seguir escogiendo. Música